Y seamos buenas noches Y mira como esto, si esta bueno, que nos ha esperado A ver, vamos a mandarle su saludo para el garuchito con el Beto, Daniel, Cachorro y Cachetes Para la empresa de hermanos Rodríguez, Quintín, Cristina, Seburra, Semos yendo, Fania, San Pedro, Chigonguán El famoso Goku, la ciudad perdida Y que va a alcanzar Y seamos buenas noches Animos señores, suavecito, suavecito Vaya, 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 vaya Vaya, 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 vaya Y el famoso Sigue, rique, vay Sigue, rique, vay Y que va a alcanzar Animos señores Animos señores Y con la chica y juana Los chicos ardentes Vaya noventa y siete Ahora Vamos a mandarle un buen rote Que se llama todo lo que son guitarras Y con nunca Sensaciones quietas Los perros locos Ahora Vamos Que suena bonito Así como la voz de un marcito Llegaron chicos doces San Matócala Y con niñez ¿Vaya? Más Y aquí los chicos doces Como siempre con la maña Bienvenidos hoy Es la Faca Pequeños bandas Vaya noventa y siete Los chicos ardentes Aquí los produtos Lanzate y ensalapa, el conchiloto de Alcorda, el club, baila conmigo. Buenas noches, el grano de borros, las casas, las chullitas, mañana 27, para la purísima, las dos monos aztecas, y siempre con las maridas. Bienvenidos hoy, mañana 27, buenas noches, para Michelle Echelita. Siempre, baña, 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 baña. Y el famoso, sigue el equipa, sigue el equipa, sigue el equipa. Y cabrón de chau. Omar Rojas, la voz impresionante. ¡Bagaücklich, baña, baña, banal 97! Chicos, arte, lleve toda la raya, a 100 chicos más ese. ¡Bienvenidos hoy, para que te distejo acá! Es el Jorick Tierra, lideroso, sin rol, los parodocosos, que me ganan varias, esta noche, pequeños fantasías, la manadita lo haga, un paso perú de ayer, por el pueblo de Tascana, nos han visto crecer, hay que irnos más a él, si me vamos a hacer, el famoso Pokémon, los niños, malas, solitarias, para Carmen, el famoso Caramel, Bienvenidos hoy, Pane 97, y me van a hacer, quizás, esta noche, Pane 97, que, para Morro Sánchez, el Chotillo, se pegó en la palia, agendinos M. Cieles, caminados activos, famoso Tarzán, esta noche, Pane 98, la manadita lo haga, un paso perú de ayer, A que no pasen, siempre de corazón, siempre de corazón, buenas noches, para chicos voces, para el grupo baila conmigo, para chalas chiquitas, los chicos morenes, y la banda de las monedas, para los niños y los son noventa, siempre. Panamia, 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 y el famoso. ¿Por qué se descida? Esa es mi pasión, y hasta que Dios lo decida, siempre será. ¡De pure corazón! 2 97 ahora 97 8 3 4 4 4 5 6 7 7 9 10 12 10 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!